Hablamos bravísimo y guadísima, ¿no? 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 Guadísima, ¿no? Saltando una vez para verte a ti Hacer en tus ojos algo nuevo descubrir El rato que está en nuestro cielo No va a volver a casa, ¿no? No va a volver a casa si no están No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que encostarse de esa estrella El rato que está Triste y azul nunca se olvida Que triste mía Mas sé que sabrás De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima He pasado la vida Haciendo los ojos Apostando a mi fe de jugador Ahora puedo sentarme junto al amor En tus manos al ver nuestro rincón Pasarán Las mañanas pasarán Pasarán Por tu ventana pasarán Pasarán Nuestros besos quiebran Te siento seguro